Una de las parejas que están a punto de ser padres son Vanessa Lorenzo y Carles Puyol, que han decidido pasar un fin de semana romántico en los Pirineos. La pareja ha disfrutado de una escapada romántica y la modelo ha decidido colgar una cariñosa fotografía en la que ha aprovechado el vaho de la ventana donde ha dejado escrito un mensaje al futbolista Blagograna. En él se puede leer una V, un corazón y una C en referencia a sus iniciales. Vanessa Lorenzo y Carles Puyol han aprovechado que el futbolista no ha sido convocado con la selección española para los amistosos de Guinea y Sudáfrica para acudir a unas nevadas montañas que la modelo también ha querido mostrar en Instagram. Ambos han disfrutado de un paisaje nevado pese a que no han podido esquiar debido a que las pistas no se encuentran abiertas y que la modelo se encuentra en los últimos meses de su embarazo. De hecho, serán papás en el mes de enero y ya se conoce que será una niña la que venga a hacer felices a estos padres primerizos. Como otros futbolistas que esperan un bebé o que ya lo han tenido no pasarán por el altar por el momento, pero el bebé que es muy esperado les es suficiente para seguir consolidando una pareja que aunque comenzó hace menos de un año está muy unida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!